Uno de los temas que me parecen muy interesantes tiene que ver con los métricos y la evaluación del desempeño del programa o sistema de mejora continua I5S. Las organizaciones implantan procesos, programas y proyectos y no necesariamente generan los indicadores. Tú te has preguntado cuáles deberían de ser o cómo clasificar los diferentes métricos de las 5S. Cómo poder estar seguro, segura de que estás bien en el desempeño o en la medición del impacto o cuáles son los beneficios reales de las 5S. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante en donde inclusive yo me atrevería a decir que hay poco estudio, revisando toda la bibliografía y muchas buenas prácticas que existen en diferentes organizaciones. no hay realmente algo completo que tenga que ver con el tema de los métricos de las 5S, es decir, o los indicadores de las 5S, incluyendo cualquier búsqueda que uno quisiera hacer en términos de investigación en estas plataformas de inteligencia artificial. Es decir, no hay necesariamente algo que te diga o que nos diga cómo deberíamos nosotros agrupar o cómo podríamos nosotros tener al menos una serie de guías que nos permitan definir una serie de indicadores que a su vez, pues como todo indicador, nos van a ayudar a saber dónde estamos, dónde tenemos que llegar, cómo trazar mejor nuestras metas y que este programa realmente funcione no sólo para orden y limpieza, sino funcione también como una plataforma que permite que haya una cultura de mejora dentro de la organización. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar este tiempo del webinar para hablar sobre el tema de métricos de las 5S y lo que nosotros hemos avanzado en ese sentido. Ya después, pues, te haremos una cordial invitación. Cuando hablamos de los métricos de las 5S, pues uno piensa y dice, ah, va a hablar de los KPIs, ah, bueno, o va a hablar de los indicadores de desempeño, pero no, también vamos a hablar de cómo evaluar o por qué es importante estar midiendo los niveles de madurez, de madurez de las 5S, porque muchos esquemas de evaluación también dicen, pues, vamos a ponerle del 1 al 5 una calificación. Hoy no vamos a hablar en particular de cómo definir del 1 al 5, sino más bien vamos a hablar de los grupos de indicadores que tú deberías de preguntarte si los tienes o no y ya después veremos con qué escala es la mejor, porque en algunos casos, pues, no necesitas una escala del 1 al 5, simplemente lo tienes que ir a medir y punto. ¿Está bien? No necesitamos una escala cualitativa. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros estar midiendo los métricos de las 5S en términos también de la ejecución y de los impactos? Espero que este sea, pues, una charla de amigos, una charla de discusión, donde podamos generar inclusive más conocimiento dentro de esta área. ¿Cuál es el contexto de cómo están ahorita en muchas organizaciones? Posiblemente en la tuya o posiblemente no, ¿verdad? Pero en la mayoría, ¿cuál es la situación actual de las 5S? Es que es un tema muy recurrente hoy para muchas organizaciones, sin importar su tamaño. Actualmente nosotros podemos decir que las 5S, pues, en muchísimas empresas siguen teniendo solamente el enfoque de orden y de limpieza. Es decir, como que están muy enfocados a ver si no hay nada en el piso. Están enfocados a ver si no sobra nada, que todo esté acomodado, que si hay rayas o líneas para que las cosas no se desacomoden. Estamos muy, muy metidos en un tema que está bien, pero que definitivamente está más del lado como de que se vea bonito, de que esté acomodado, de que esté lindo. Yo te invito a que veas otros webinars donde nosotros hablamos sobre lo que no te han dicho de las 5S y también lecciones aprendidas de las 5S. Tenemos varios webinars que hablamos sobre esto. Hablamos también sobre la implantación de las 5S en un modelo general. Así como también hablamos de cómo ver las 5S solamente con un enfoque de disciplina. Entonces tenemos muchos, muchos webinars hoy que seguramente pueden ser de utilidad para ti o de tus jefes o de tus colaboradores o de tus pares. Por otro lado, es un hecho que las 5S hoy están dentro de una clasificación que hemos hecho nosotros de madurez. Están en un nivel 1, nivel 1 de 5S, donde realmente seguimos hablando de que la primera S es separar lo necesario de lo necesario. Y además estás más preocupado por lo innecesario que por tener lo necesario. Hablas de la segunda S como tener las cosas fáciles de encontrar, fáciles de tener, fáciles de devolver, pero no hay mayores otros indicadores. Y en el peor de los casos, estás hablando de la tercera S como que solo es ponerse a limpiar y tener rutinas de limpieza. Pero no has logrado alcanzar un punto de madurez y devolución en donde más bien a mí me digas que la tercera S son puntos de control, definición de especificaciones técnicas, evaluación y seguimiento cada vez que ejecutas una labor de inspección, limpieza, lubricación o ajuste. Entonces, hoy estamos hablando que si muchas empresas se han estancado en el nivel 1 de lo que son las 5S. Por otro lado, pues generan estándares, pero los estándares que se generan son solo de impacto visual. Es decir, así es como se debería de ver la máquina o así es como se debería de ver una oficina. Encontramos muchísimos estándares, pues sí, en las oficinas, porque es más fácil, pero no tan fácil es poner fotos de cómo debe de estar el estándar de una máquina que además produce 100 tipos de productos con diferentes insumos, con diferentes canastas, con diferentes personas, con diferentes resultados en una prensa, por ejemplo. Entonces, no necesariamente el enfoque de la estandarización de las 5S se está aplicando correctamente más allá del impacto visual. Es decir, así se tiene que ver, así es como debe de estar acomodado, pero es el deber ser visual. Pero las cosas que no se ven y las cosas que se deberían de estar monitoreando, ¿dónde están? ¿dónde se grafican? ¿cómo se analizan? Y pareciera que eso no es parte de las 5S. Entonces, sí vivimos en esta situación actual en muchas empresas. Las 5S son como de ornato. Actualmente también, por otro lado, podemos nosotros ver que aunque utilizan hojas de evaluación, las hojas de evaluación básicamente están midiendo qué tanto te mueves, qué tantas calorías estás quemando con las 5S, qué tantas actividades haces y seguramente qué entregables tienes. Es decir, los criterios son tan sencillos como, y no son malos, no estoy criticando, pero es el nivel 1. Es decir, ¿cuáles son? Entras a un área y qué evalúas, que no hay nada tirado en el piso, pero nadie pregunta si está lo necesario para trabajar. Nada más está, no hay nada innecesario. Hablamos de entregables en el sentido de que te tengo que hacer la encuesta, te tengo que hacer la auditoría, pues tengo que hacer unas gráficas, tengo que subir fotos y hago muchas cosas que finalmente están centrados en hacer la actividad de auditoría o inspección. Bueno, hacer las S, auditoría y luego generar una serie de entregables, pero estos entregables tienen poca relación con los indicadores de desempeño, porque la alta dirección no se ha ocupado de cascadear o de desplegar a lo largo de 3, 4 niveles los indicadores de negocio para que también se puedan eslabonar con los indicadores que tienen que ver con las 5S. ¿Está bien? A veces uno dice, bueno, ¿y por qué el director está tan preocupado de que los carritos no estén en el lugar correcto donde están las rayitas o la caja roja no está donde dice caja roja? Si eso realmente es la única preocupación del director o de un directivo o de un ejecutivo, quiere decir que los métricos no tienen relación con la evaluación propiamente de los indicadores de negocio. Es decir, el director tendría que explicar por qué si ese carrito no está dentro de las líneas, si esa caja roja no está en su lugar o si se está fabricando sin tomar en consideración algunos lineamientos de 5S, ¿dónde está el impacto de eso con los indicadores del negocio? Entonces hoy pues las 5S acaban siendo solamente un sistema en donde pues se tiene poca relación más que con la pura evaluación de la actividad, pero poco con la evaluación del desempeño del área o el impacto del área en toda la organización. Y normalmente hay una nula relación de los indicadores de resultados. Si en la teoría de 5S se ha hablado siempre que hay que pasar de los indicadores de actividad a los indicadores de efectividad, es a pasar de estar limpio a pasar de ahorro de tiempo, reducción de costos, aumento de la capacidad o la eficiencia. Siempre se ha dicho, pero muy pocas organizaciones tienen relacionadas las 5S con los indicadores de operación, producción, administración o comercialización. A eso nos referimos. Actualmente también podemos ver en nuestro contexto que hay poca interacción con los modelos de mejora continua. Es decir, la gente puede hacer mejoras de 5S, pero esas mejoras de 5S no necesariamente están documentadas en los sistemas de mejora continua. Es decir, no se les hace un cálculo de impacto financiero o de impacto en términos de seguridad. No se les hace tampoco un cálculo en términos de impactos que tengan que ver con el impacto con el cliente, por ejemplo, con los tiempos de entrega o con los errores que se cometen en la organización que finalmente afectan al mercado. Entonces hay una poca interacción de las 5S con los modelos de mejora. Es decir, yo puedo estar haciendo 20 mejoras de 5S y esas 20 mejoras no me sirven para ganarme un incentivo, un premio en el sistema de mejora continua o en el peor de los casos me van a decir que no haga esas mejoras, porque en la empresa si no estás ahorrando más de N millones de pesos, no tiene sentido hacer mejoras de ningún tipo. Entonces estamos hablando que si hay poca interacción de las 5S con los modelos de mejora continua, cuando en la realidad las 5S deberían de ser la plataforma para generar una cultura de mejora continua en donde las personas empiezan con problemas sencillos, cosas de 5S, pero poco a poco van evolucionando para que a lo largo de seis meses, un año, dos años siguen haciendo 5S, pero ya entienden análisis de causa raíz, entienden siete herramientas básicas, siete nuevas herramientas, modelos de diseño. E inclusive a lo mejor están participando en círculos de calidad, equipos de mejora, equipos autodirigidos o cualquier otro tipo de cosas. Pero las 5S son la base para que las personas empiecen a hacer mejoras. Entonces hay que echarle una doble pensada en cómo están nuestros métricos de las 5S. Tenemos webinars donde hablamos sobre lo que nunca te han dicho de las 5S. También tenemos webinars donde hablamos sobre lo que debes de saber de las 5S y tenemos muchos otros más. Tenemos casos de aplicación de 5S y tenemos también casos desde cómo nace un sistema de mejora hasta cómo podemos medirlo el antes y el después del sistema de mejora. Y ahí hay también información sobre cómo evoluciona el sistema de 5S. Y a final de cuentas, pues el compromiso que tiene la alta dirección en el contexto actual, esa es la problemática que vivimos hoy en las 5S, es que hay muy poco compromiso tanto de los mandos gerenciales como de los mandos directivos. Pareciera que el problema de las 5S es un problema del mando operativo y entonces y que el rol del director es es quejarse del por qué no se cumplen las 5S. Y la pregunta es y los directores qué tipo de proyectos de 5S están haciendo y los gerentes qué tipo de proyectos de 5S están haciendo. Y va más allá de sus propios escritorios, porque cuando eres gerente o eres director, la pregunta sería, dicho de otra manera, cuáles son los proyectos que tu gerente o tu director tienes para que las 5S en las áreas se hagan de una mejor manera. Proyectos con gasto corriente o proyectos de inversión y ahí uno se da cuenta de que las 5S pues pareciera que nada más se aplican de mandos intermedios para abajo y en oficinas, que es donde están los los gerentes, los directores, el personal comercial y demás. Pero no se está aplicando, es decir, no hay relación con lo que está pasando en el proceso que genera valor para el cliente. Entonces, en términos de indicadores, yo diría que más que el reto es buscar qué es el indicador, el mejor indicador, que eso seguramente ustedes lo están preguntando. Habría que preguntarnos cómo deberían de ser las 5S como un medio para el desarrollo de una cultura de mejora y el respeto por lo establecido. Y en base a ese gran beneficio empezar a construir los diferentes indicadores. Entonces, en mi opinión, la pregunta no es qué debo medir, sino la primer pregunta es en base a tu negocio y a tu modelo de negocio y a tu visión de negocio, empresa, institución. La pregunta es qué quiero saber, qué quieres saber en términos de lo que vas a hacer implantando las 5S. Qué quieres tú saber en términos de la relación de 5S con tu negocio? Y seguro se les están ocurriendo varias comentarios, varias cosas. Póngalas en el chat. Es decir, qué quiero saber? Pues quiero saber si me está beneficiando o no tener las 5S en mi organización. Bueno, eso es un deseo. Pero entonces, en dónde quisieras ver tú como director o gerente el impacto de las 5S en el negocio? Eso lo tienes que decir tú. Eso no lo pueden decir los niveles de supervisión y de jefatura. Ahora uno como gerente o como ejecutivo tendría que empezar a definir qué quiero saber. Es decir, están alineados los desempeños de las 5S a nivel operativo, a nivel mando medio y a nivel de alta dirección, gerencia. Si están o no alineadas con los indicadores de negocio. Esa es una cosa, una pregunta con una respuesta que es válida. No que debo medir, sino que quiero saber. Y eso te va a llevar a poder obtener listas un poco más inteligentes de los diferentes métricos que pudieras tener. Y para ello, pues el primer punto más importante es cuál es el objetivo de tu empresa de implantar las 5S. Si lo que te importa como organización es desarrollar disciplina organizacional, pues claro que hay métricos. Es decir, es cuántos hallazgos has detectado tú del no cumplimiento de los estándares de la organización por los operadores, mandos de supervisión, jefaturas, mandos intermedios u otros. Cuántos hallazgos has encontrado en términos de incidentes de accidentes, cuasi accidentes, actos inseguros, condiciones inseguras. O sea, hay muchas formas en las que tú podrías ver si existe o no existe disciplina organizacional. Pero mientras no tengas esa base de datos, pues no vas a poder abordar de manera inteligente la solución de este problema que sería la disciplina. Si tu objetivo es reducción del desperdicio, reducción de errores, quieres mejorar el flujo continuo de las cadenas de valor de tu organización. Bueno, pues la manera de ver las 5S yo te apuesto que cambia. Si eres un hospital o si eres una institución pública que está tratando de atacar una enfermedad a través de eventos de vacunación, pues las 5S tienen otro objetivo. Es que no te vayan a inyectar algo que no es, que no vayan a utilizar una jeringa que ya fue usada y la utilicen para inyectarte a ti. Entonces no es un tema de decir cuál es el métrico que debo tener, sino cuál es el objetivo de la institución y por qué quiero estar aplicando las 5S y luego entonces qué quiero saber. Como decimos en México, si voy bien o me regreso. ¿Cómo estoy aplicando las 5S? Lo primero es muy importante entender que las 5S son parte del proceso de mejora continua. Bueno, alimentan o son la base de una cultura de mejora y en una cultura de mejora, pues hay que resolver problemas o hay que hacer proyectos. Hay que hacer proyectos de mejora basado en solución de problemas o proyectos de mejora basados en el diseño de nuevas soluciones, de cosas diferentes, como la innovación. Y hay un hay un pensamiento que se llama el pensamiento lógico. Entonces el pensamiento lógico lo que dice es tú vas a tener que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en hacer actividades. ¿Qué significa esto? Pues lo que todo el mundo llama un cronograma. O sea, tengo que hacer un programa de trabajo que está lleno de actividades. Luego le ponemos responsables, fechas de inicio, fechas de terminación. Le ponemos costos para calcular un un budget, como se dice, un presupuesto. Pero finalmente es un cronograma. ¿Correcto? Pero finalmente es miden la actividad. Y como mencioné anteriormente, muchos de los indicadores que estamos utilizando en los modelos de 5S en sus, en tu empresa, solamente están midiendo o la actividad o el entregable. El entregable es el resultado de una serie de actividades. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Pues para que tú puedas demostrar que te gastaste bien el dinero, que usaste bien tu tiempo, ¿verdad? Que no hay fraudes, que no hay robos. Pues tienes que entregar lo que salió de esa actividad. ¿Verdad? Esos se llaman entregables o deliverables. En ese sentido, pues, ¿cuáles son las actividades de 5S y cuáles van a ser algunos de los entregables? Si tú cumples con los entregables, quiere decir que entonces vas a ser capaz de cumplir con ciertos objetivos, llamémosle propósitos. Entonces, si se fijan, hay una lógica. Si yo ejecuto actividades, genero entregables. Si yo hago procesos de producción, genero productos. Si genero esos productos, me van a generar a mí una utilidad o van a generar una venta. Y si genero una venta, eso va a contribuir a un beneficio mayor que se llama un programa de inversión, de crecimiento de la organización. Vamos a abrir otra sucursal, vamos a ampliar la planta, vamos a invertir en maquinaria, vamos a invertir en capacitación. Es decir, mis actividades tienen finalmente un beneficio último que al cual vamos a contribuir. Entonces yo me pregunto y en las 5S, ¿qué serían las actividades? Pues la actividad normalmente diríamos que vamos a hacer. Algunos empiezan diciendo voy a hacer la primera S, luego la segunda, luego la tercera. Eso está en el diseño de tu estrategia, pero hay algunas organizaciones que dicen primero seguridad y entonces primero acto inseguro, condición insegura. Está bien, vamos a hacer un análisis de los incidentes y vamos a tratar de atacar dentro de la organización con una estrategia 5S, tratando de eliminar en un enfoque, repito, de seguridad. Entonces normalmente los métricos tienen que ver con actividad, con duración, tiempo, tiempo, ¿está bien? Tienen que ver también con inicio y fin, si ya terminaron, si están en proceso, si van de acuerdo a un calendario, si vas atrasado, si vas arriba del presupuesto, si vas abajo. ¿Cómo vas en términos de recursos materiales? Si habías pedido insumos, ¿cómo vas? ¿Verdad? Recursos humanos, recursos financieros o recursos tecnológicos. Eso es lo que normalmente uno tendría que tener métricos en las 5S. Muy bien. Cuando estamos hablando de entregables, hablamos de productos cuyos atributos pueden ser evaluables. Es decir, tú me puedes entregar un área que cumple con las 5S, pero esa área tiene una serie de atributos que yo los puedo calificar para decir si está bien hecho o no está bien hecho. Que finalmente muchos de los formatos de evaluación de 5S lo que miden es el entregable que se va a ir a auditar mensualmente o cada dos meses a las áreas. Vas a ir a revisar que estén los controles visuales, que estén bien posicionados los productos con respecto a las líneas o al estándar que tú has establecido. Y pues en general uno debería de estar evaluando las 5S desde perspectivas que son de producción, como es la calidad, la cantidad, el costo y la entrega. ¿Está bien? El propósito normalmente tiene que ver con objetivos, metas que pueden ser impactos tangibles, impactos intangibles o los que llamaríamos los méritos que debería de lograr el programa de 5S o el proyecto que se esté haciendo donde las 5S están apoyando. Entonces, si el estar hablando ya de indicadores y métricos que tienen que ver con el propósito, automáticamente están vinculando las 5S con los KPIs, al menos del proceso. ¿Está bien? Y el logro de que tú puedas reducir tiempos, reducir mermas, reducir actividades innecesarias, puedas reducir errores dentro de la operación, lo que automáticamente genera es que tú estás contribuyendo a KPIs del negocio, a los fines del suprasistema, que en este caso van más allá de tu departamento o de tu planta y van más hacia el total de la organización. Por ejemplo, se llama contribuir hacia los fines superiores o los fines del sistema mayor. Entonces, una primera clasificación de los métricos tendría que ver de qué nivel, de qué familia son. Si lo que tú estás midiendo son los reactivos que sacan una hoja de evaluación, que solo miden el grado de actividad, si solo miden pues lo que debería de salir de las 5S en términos de visualización, de está bonito, está ordenado, tiene rayitas, funciona o realmente tienes la capacidad de decir estoy reduciendo espacio, estoy reduciendo tiempo, estoy reduciendo errores, estoy reduciendo pérdidas de velocidad, pérdidas de paro en las máquinas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente contribuyendo a la reducción de los 7 desperdicios y las 16 pérdidas en máquina o no en la teoría del modelo Toyota? Finalmente, yo primero clasificaría mis indicadores en estos cuatro y te invito a que nos compartas si quieres contribuir con un esfuerzo que estamos haciendo de recopilación de diferentes indicadores asociados a las 5S, porque pues creo que somos un canal que nos hemos ganado ese derecho de poder generar un estudio en este tema, es decir, qué tipo de indicadores tienes, nos los compartes y nosotros haremos parte de la síntesis y ver, ojalá podamos tener una respuesta interesante. Nosotros tenemos ya una base de indicadores y generar un producto a cambio de que tú nos compartas tus indicadores, pues cuando tengamos el estudio te vamos a regalar las conclusiones del mismo. Ahora, en términos de medición y evaluación, que van más allá de un pensamiento lógico del por qué hago yo un proyecto llamado 5S. Ahora, en términos de medición y evaluación, yo podría decir que pues hay indicadores en la familia, pues cómo implantamos los 5S. O sea, tu prioridad es que las 5S estén funcionando o en mexicano decimos esté jalando. ¿Está bien? También es importante ver el nivel de madurez en las 5S, es decir, depende de lo que mides es de donde yo me doy cuenta qué tipo de madurez tienes. ¿Está bien? O dime de qué presumes y más o menos sabemos de qué nivel eres. También entender que hay indicadores que lo que están haciendo es una evaluación por zonas y entonces quiere decir que hay un interés en el impacto en estas. O lo que estás viendo también es una evaluación de métricos que tiene que ver con la evaluación de quienes están haciendo las 5S. Es una evaluación de los individuos que forman parte de este programa de 5S. Uno de los grupos de indicadores que hay que tener en la cabeza es el desarrollo de competencias. Espero que esto suene. Entrenamiento, capacitación. Lo que pasa es que una competencia va más allá de un entrenamiento. La competencia va de no sabe a sabe. De sabe aplica, aplica con supervisión primero y luego aplica sin supervisión. Es decir, ya sabe lo suficiente para no necesitar a una persona que lo esté acompañando, una sombra. Y el último nivel de competencias es que no solo sabe aplicar sin que le ayuden, sino que además es tu maestro. Es de tu red ahora, de tus promotores y de maestros internos. Yo en lo personal no creo que en caso de 5S tú puedas desarrollar esta competencia en menos de dos años, pero pues es parte del trabajo que hay que hacer. ¿Está bien? Otros métricos tienen que ver con la cobertura. Es decir, si tienes mil personas, pues de esas mil personas, ¿cuántas ya están en el programa de 5S? Y obviamente en qué nivel de competencia están. También está el indicador de implantación o cobertura, pero de las zonas. Una zona, pues puede llamarse el área de contabilidad o puede llamarse la planta 1, la planta 2, o inclusive, dependiendo del tamaño, puede ser las diferentes zonas dentro de una planta. ¿Está bien? Y dentro de las zonas están las áreas y dentro de las áreas están las unidades. Unidades puede ser a nivel de una máquina. Esto es parte de la 3 de 5S. De ahí te invitaría a que vieras otros webinars de nosotros donde aplicamos que es esto a las 5S. Pero, ¿cómo vamos? Si tú tienes mil ubicaciones o zonas dentro de tu organización o mil cubículos, si es que es una parte administrativa, de esos mil cubículos, ¿cuántos ya están implantando las 5S? No solo las personas, sino las áreas. ¿Por qué? Porque hay áreas que son compartidas. Acuérdate que hay personas que trabajan el turno 1, el turno 2, el turno 3, el turno del sábado y domingo. Entonces, comparten un área. Entonces, no podemos asociar necesariamente que un área corresponde solo a una persona. Entonces, tenemos que evaluar por separado a personas y personas y áreas. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con los programas y checklists de puntos de control que tú tienes en la 3S. Si no sabes de qué estoy hablando, es que entonces solamente estás limpiando en las 5S, en la 3S. Pero en la 3S tiene que haber un programa de inspecciones rutinarias llamadas limpieza, lubricación o ajustes. Y en ese programa que tú puedes decir es cada turno, cada día, cada semana, cada mes, cada 15 días, etc. En ese sentido, dependiendo de ese programa de revisiones, que lo puedes hacer a través de limpiezas, cuál es el checklist y los puntos de control de esa área cuando estás aplicando la tercera. Es muy importante saber cómo va creciendo y se va haciendo robusta esa lista de puntos de control. En la teoría de control de proceso son los puntos de control. Entonces, si te preocupa que esté bien un torque, pues entonces al momento de estar limpiando, habría que checar con un torquímetro que es el correcto. Si tú lo que necesitas es estar teniendo todas las herramientas completas y listas, bueno, ese es un punto de control. Entonces, periódicamente tienes que revisar que están todas las herramientas. En términos de madurez, es muy importante estar evaluando si estás aplicando 5S en el nivel 1 que es reactivo, separar lo necesario de lo innecesario. ¿Está bien? Nivel 2, cuando ya estás hablando de un término más proactivo, cuando dices cuál es el análisis causa raíz del por qué se generan problemas en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta S. Ya estás tratando de generar PDCA como parte de las 5S. En el nivel 1 básicamente son acciones que realizas, tal vez de manera mensual, porque te van a ir a evaluar. Te pones a pintar rayas, te pones a pintar letreros, te pones a hacer cosas, pero no estás dándole vuelta al PDCA para tratar de generar causa raíz, de encontrarlas y generar soluciones que ahora serían de control o de prevención. Y un nivel 3 es cuando ya estás en un nivel de creación de valores, cuando ya la primera S, la primera S ya no separa lo necesario de lo innecesario. La primera S es que ya estás en un nivel de detección de desperdicios y pérdidas. Es decir, tú en lo que evaluas en la primera S es si no estás, cómo estás en los 7 desperdicios y cómo estás en las 16 pérdidas de equipos y máquinas. Puede haber también pérdidas energéticas, pérdidas tecnológicas, puede haber también pérdidas en términos de la capacidad de las personas. Entonces ya no estamos hablando de separa lo necesario de lo necesario, eso es nivel 1. Nivel 2 es cómo has logrado que no suceda, que no tengas lo necesario y que te llenes de lo innecesario. Y nivel 3 es que ya las personas que están en el área, pues aunque no le digas Lean o le digas modelo Toyota o le digas como sea, pues realmente ya tienes un conjunto de personas que están a otro nivel en términos de teoría del desperdicio, manejo del mismo, capacidad de solución de problemas, sistemas, inclusive mejora de procesos y entre otras habilidades que tú vas a ir monitoreando con los métricos que están de tu lado izquierdo. Es decir, el desarrollo de competencias es diferente para el nivel 1, 2 y 3. La cobertura de personas cambia porque puede ser que ya están todos capacitados en nivel 1, pero cuando ahora hablas de nivel 2, pues todos vamos otra vez para cero porque no los has capacitado. En las zonas también, las zonas están ya cumplieron con su nivel 1, ahora van a nivel 2, van a nivel 3 y evidentemente los programas de revisión periódica y los checklists de la tercera S, pues van cambiando cuando pasas de nivel 1, 2 a nivel 3. Es decir, no es un tema que puedas construir en seis meses. Las evaluaciones por zonas, pues también nos van a generar diferentes métricos porque no es lo mismo hacer evaluaciones por el sitio, la unidad de negocio, la fábrica, el complejo industrial, que hacerla por cada unidad de negocio o cada planta o cada almacén o cada zona. La zona de pasillo es una, la zona donde se estacionan los coches es otra. Entonces hay muchos, los métricos aplican diferente dependiendo de la zona. Y en el caso de cinco S, pues para nosotros hay sites, zonas, áreas, unidades de aplicación y proyectos de aplicación dentro de las áreas. Entonces esto, los métricos van a ser diferentes dependiendo de esto. Luego hay evaluaciones que se hacen con respecto a estándares y a entregables. Es decir, tú evaluas una zona en base a una foto y entonces dices cómo está esta oficina y cómo debería de estar esta oficina en términos de una foto. Entonces lo importante aquí es cuáles son los estándares que tú debes de cumplir. Algunos son estándares visuales y seguramente otros van a ser estándares de mantenimiento o controles visuales, lecciones de un punto. Pero ahí están estos indicadores y luego están también la manera en la que tú detectas buenas prácticas y mejoras. Es decir, unos métricos importantes cuando evalúas zonas es cuántas buenas prácticas detectaste. Está bien? O sea, a quién hay? A quién hay que darle ahora premios? Hay que motivarlos a que se convierta en un en una? Bueno, perdón, en un short case para que lo pueda documentar. Y también cómo estás detectando a partir de buenas prácticas, posibles estándares que ya sean se repliquen en toda la organización. Entonces el número de buenas prácticas detectadas, el número de mejoras de cinco veces que se convirtieron no solo en buenas prácticas, sino también en estándares de la organización equi igual a número de mejoras ya de proceso que se generan en las cinco veces. Entonces se vuelven métricos gracias a que estás evaluando por zonas, es decir, cuántas mejoras hay en cada zona. Y si vamos más a profundidad, pues cuántos puntos de control nuevos se han detectado en la línea gracias a que las personas están cumpliendo con las cinco veces. Simple y sencillamente puedes darte cuenta que en una misma línea hay dos hojas de registro y uno la llena un supervisor y el otro la llena el otro supervisor. En teoría, las dos gráficas o la tabla y la gráfica tendrían que ser congruentes, pero cuando uno ve la gráfica por un lado y ve la tabla por el otro lado, no necesariamente están documentando lo mismo los dos supervisores, a pesar de que están en la misma línea. Es decir, es lo que en español diríamos no cuadran los datos, sobre todo cuando se toman a mano, pero aunque se tomaran a través de un sistema electrónico de manufactura, de todas maneras no cuadran. Y entonces las personas acaban diciendo hay que generar este punto de control, hay que generar este punto de chequeo que hoy no medimos, hay que poner este pocayoque. Todos esos puntos empiezan a ser elementos que son de métricos, número de veces, número de eventos, número de aportaciones y en este caso número de variables nuevas de control, número de determinantes que no existían y que gracias a las cinco veces hoy el proceso está mejor controlado. Para el tema de personas, pues estar evaluando las cinco veces por persona, que eso creo que muchas lo hacen, aunque solo lo hagan de actividad y de entregables. Yo los evaluaría, pues entran dentro de las competencias, cómo se están siendo competentes las personas, evaluar el nivel de las mejoras y buenas prácticas. Y esto solamente se puede lograr si tú tienes un sistema de short kaizen o un sistema de evaluación de los proyectos con PDCA o con 8 pasos o con The Mic, que permitan que la persona sepa a través de técnicamente si hizo bien el proceso de solución de problemas o el kaizen o la innovación, pero también que exista la corresponsabilidad de las áreas que se necesitan para que se haga una evaluación de impacto. Eso ya entraría dentro de esta evaluación. La evaluación de las personas también se puede ver en términos de las mejoras y buenas prácticas que hacen equipo. O sea, ya no cómo está la persona, sino cómo está el área, cómo está ese departamento o esa cuadrilla o esa línea. Y finalmente, una de las maneras de también evaluar a las personas, como diríamos en cinco veces, es cuando cinco veces y seguridad van de la mano. Entonces, el número de actos inseguros que realizan las personas se vuelve también parte de un insumo para ir midiendo la capacidad de disciplina organizacional que tienen los individuos. Entonces, como pueden ver en este primer ejemplo de lámina, estamos hablando de diferentes grupos de indicadores que no necesariamente todas las empresas tenemos, pero que nos permiten tener una mejor evaluación del programa, del nivel de madurez, de la evolución de las zonas y de la evaluación de las personas. En mi experiencia, entonces, cuando ya estamos hablando de tercer nivel, pues ya no estamos hablando de la primera S como separa lo necesario de lo innecesario. Aquí ya estamos hablando de temas que tienen que ver con desarrollo de la capacidad analítica de las personas para detectar áreas de oportunidad, desviaciones. Si quieren, le pueden llamar a ustedes desviaciones en términos de desperdicios, que ya lo mencionamos, y desviaciones en términos de pérdidas, las 16 pérdidas de los equipos y pérdidas de energía y pérdidas de capacidad en términos de personas, es decir, del talento de personas. En este sentido, cuando uno habla de la segunda S, tiene que estar hablando de eficiencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con generación de valor, yo diría mucho de lo que es el enfoque del Lean, y del por qué calculan OEE y por qué están enfocados en reducir tiempos muertos, acelerar los tiempos de cambio de formato, entre otros, que son herramientas más conocidas como Lean. Entonces, estamos hablando ya de la mejora de la eficiencia y el rendimiento y la productividad. Entonces, tercer nivel de cinco S, quiere decir que ya tengo personas que saben resolver problemas, detectar y resolver muy bien problemas, pero además que ya saben vincularlo a todos los KPIs que tienen que ver con eficiencia. Ahora, el que el proceso esté bien no quiere decir que siempre está bien, y para generar predecibilidad necesitamos hablar de control de proceso. Entonces, la tercera S ya no es limpiar, es realmente garantizar que las variables del proceso están generando protocolos, están generando resultados que son consistentes, predecibles, y pues en términos de control, pues el proceso está bajo monitoreo y control. La cuarta S, pues evidentemente sigue siendo la misma, aunque aquí el enfoque es de reducción de riesgo. Es decir, en la medida en la que yo estandarizo las mejoras, empiezo a entender que hay que reducir la probabilidad de que ocurran eventos adversos y la severidad en caso de que ocurran. Y esto hace que las cinco S ya no es nada más estandarizar y manualizar las mejoras, sino que estás generando una base de datos con las tres S anteriores que permiten entrar a un enfoque más de reducción de riesgos, de eventos adversos. Y la quinta S, pues sigue siendo la de disciplina, pero ahora ya estamos hablando de la cultura de mejora, la cultura de innovación, ya como parte de un suprasistema que estamos construyendo todos. Ahora, otra forma de ver la parte de los indicadores es a través de la medición y evaluación, pero del nivel de liderazgo y lo que llamaríamos el equipo central o la alta dirección o alta gerencia. Y aquí yo creo que hay tres temas, tres familias que son importantes. El liderazgo, la alineación de los métricos y el sistema de mejora e innovación per se. Es decir, cómo podemos garantizar el famoso compromiso, commitment y el enablement, la capacidad de actuar en términos de la alta dirección. Entonces, uno es que estén programados muy bien los recorridos GEMBA o los recorridos a las líneas o a la realidad, como dicen algunos, go and see. Y mi punto siempre ha sido que el error que se comete es ir a las áreas de trabajo para encontrar fallas de los demás. Digo, para eso son las visitas, ¿no? Pero en esencia lo que necesitamos es que los de arriba entiendan, bueno, los de arriba me refiero a los directores y los que se entiendan, que estos GEMBA walks que ojalá se pudieran hacer periódicamente, periódicamente es al menos una vez al mes, que traigan de regreso de estas visitas nuevos proyectos gerenciales y directivos que van a ayudar a que las 5 S y la mejora continua esté mejor dentro de su organización. ¿Está bien? Proyectos de inversión para 5 S, esos nada más los tiene que dar el equipo liderazgo. Es muy difícil que desde abajo uno esté tratando de empujar una inversión de cambios de equipo o renovación o ampliación de una planta. O sea, la verdad, eso tiene que venir siempre top down. Hay que escuchar a la gente, hay que entrevistarse, hay que platicar con ellos. Hay que ver por qué se llenan las gráficas de un lado y no se llenan las tablas del otro, por ejemplo. Hay que estar viendo también por qué las gentes saben para qué se pintan esas gráficas, qué decisiones se deben tomar, por qué es importante hacerlo. Tienen que estar evaluando la estructura de soporte que permita que existan, en este caso las 5 S, es decir, cuál es el consejo o comité rector de las 5 S, los padrinos, la unidad de planeación o el responsable de las 5 S en cada una de las unidades de negocio. Hay que estar viendo la red de promotores, la red de profesores. Ahora, si es que los logra hacer train the trainers. Entonces necesitamos tener esa evaluación de cómo está funcionando el backbone, el esqueleto de este proyecto de 5 S en particular. Y eso se mide en base al desempeño de estos grupos que están apoyando a que un proceso funcione. Miren, el síntoma más fácil de por qué las 5 S no evolucionan es porque la estructura de soporte donde están precisamente los equipos de liderazgo, los gerentes y las jefaturas, no tienen el tiempo o no tienen el compromiso o no tienen el conocimiento y las ganas de apoyar las 5 S. No hay otra, es decir, las 5 S van a estar vivas y la mejora continua en consecuencia. Si existe una evaluación periódica de esta estructura de soporte, no tiene que ser mensual, porque sobre todo al principio a lo mejor te tardas como seis meses o un año en que las 5 S vayan arrancando y hasta después empieza a tener más relevancia la estructura de soporte. Y finalmente la alineación de las 5 S con el sistema de reconocimientos. Este no es una labor solamente de RH. La alta dirección y los recorridos de Gemba Walks, así como ellos manejan su plan de inversiones, son los que tienen que invertir en el sistema de reconocimientos ad hoc, al sistema de 5 S que también ellos viven y conocen. Entonces, ¿qué métricos van a ser los que vamos a usar en Gemba Walks? ¿Qué métricos vas a usar en términos de la inversión y el retorno de los proyectos en 5 S? ¿Qué métricos vas a usar para la evaluación de la estructura de soporte? ¿Y qué métricos vas a usar para poder dar los reconocimientos? En ese sentido, pues juegan un rol muy importante todos los métricos que son los de negocio. Esos ya los conocen las organizaciones. También los indicadores de eficiencia y capacidad y demás que están dentro de los mandos intermedios. La pregunta sería cómo traduces esos indicadores que están en las jefaturas hacia los indicadores de supervisión y de operación y que toquen o se conecten con los indicadores de desempeño de las 5 S. Es decir, que no nada más sean evaluaciones de una hojita donde tú califiques si están bien o están mal. Y esto, pues de la mano va a ser más sencillo que puedas hacer una alineación de los impactos que tienen las 5 S con los indicadores de negocio. Eso no lo digo yo. Esa es una lógica que hay en el cascadeo de indicadores o en el despliegue de indicadores para conectar las aportaciones de la operación hacia los indicadores de negocio. Y en este tercer grupo, pues, ¿qué estarías monitoreando? Pues las 5 S, ¿qué impacto están teniendo las 5 S en tu modelo o sistema de mejora continua? ¿Cuántas mejoras provienen de las 5 S que puedan ser buenas prácticas, que sean replicables, que sean como estándares, que generan impacto? ¿Cómo estarías evaluando la disciplina y respeto por lo establecido? Yo sé que pareciera que esto no se puede medir, pero existen modelos para medir las culturas y la capacidad de la disciplina de una cultura. Eso se puede medir hoy. Yo te invito a que veas webinars de nosotros donde aplicamos un método que se llama el Simlog. Y este modelo de Simlog puede medir culturas y subculturas de una organización. Y tenemos hoy clientes en donde su preocupación es cómo puedo medir el nivel de disciplina de mi planta o de mi área o de un turno o solo del turno de los sábados y domingos, porque es el turno que no hay tantos supervisores. Hoy se puede medir eso y se puede medir el nivel que tiene la cultura que se vive en estos subgrupos en términos de respetar lo establecido y el respeto por la autoridad, que serían los estándares y la capacidad de trabajo en equipo y la capacidad de generación de cambio. Todo eso hoy hay modelos. Sí, un poquito más numéricos que permiten mapear en tres dimensiones cartesianas. Cómo está tu cultura? Y finalmente, pues evaluar cómo están las 5 S en términos de la participación del personal, porque hay una diferencia entre que esté capacitado y sea competente y la otra es que esté periódicamente ejecutando mejoras de 5 S. Hay una gran diferencia entre que haga las 5 S en su área y la otra es que esté generando mejoras. Y yo la manera de medir las 5 S desde el sistema de mejora e innovación es a través del número de mejoras que genera la gente. Está bien y lo hemos dicho en otros webinars. Un buen nivel para ti es que puedas lograr que todas las personas de tu empresa hagan una mejora por persona por mes de 5 S o de lo que quieran, pero las 5 S promueven a que las personas tengan ese ritmo de trabajo mensual y esto entonces permite, como lo hemos dicho en otro webinar, como las mejoras de 5 S generan que las personas entiendan mejor y las puedas ir capacitando en otras herramientas para que puedan hacer Just Do It, puedan hacer A3, mejoras ya con estructura PDCA, puedan estar en equipos de mejora con mayor potencia, con mayor efectividad. Si después quieres estar haciendo equipos multidepartamentales, multifuncionales, las personas ya vienen mucho mejor entrenadas para poder hacer mejores, mejores, mejoras, hasta poder tener mejoras transformacionales donde ya son mejoras de inversión de la empresa, pero van a empezar a llamar a los diferentes actores porque son personal clave para que estén en estos proyectos que ya son de transformación. Son proyectos de inversión en una empresa o en una institución pública o social. Hay otra manera de medir las 5 S en términos de seguridad, de calidad, de costo, de tiempo de entrega y de efectividad. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando yo veo que hay un, voy a poner un ejemplo, que hay un exceso de inventario o hay un acto inseguro, hay un material que está obstruyendo una salida de emergencia o estamos viendo que hay un problema de una fuga de aceite en una línea de producción. Entonces, pues en las 5 S tradicionales sería, ahí hay un hallazgo, corríjanlo, ¿está bien? O si hay algo en el piso. Pero desde la visión de riesgo, los indicadores que habría que estar nos preguntando es, ¿eso que estoy detectando, ese hallazgo que estoy encontrando en 5 S, es un potencial riesgo de un accidente, ¿qué tanto afecta eso que estoy viendo? Ese papelito que está en el piso, esa fuga que detecta en la máquina, ese hallazgo de que la persona no está siguiendo con ese procedimiento. Eso que estoy viendo tiene riesgos de un accidente, tiene riesgos de un incidente, un cuasi accidente, ¿verdad? Y hay de diferentes niveles. Entonces, en calidad, eso que estoy viendo, no se está generando ningún defecto, pero hay un riesgo en que sí se genere. Eso que estoy viendo en la máquina, esa vibración, ese papelito en el piso, eso que es innecesario o el que no esté un aditamento o un componente en condiciones básicas de operación, ¿es un riesgo para una no conformidad? ¿Es un riesgo para un error o un defecto? ¿O es un riesgo de una desviación, diferencia contra lo establecido? Entonces, en las evaluaciones tradicionales de 5 S, nada más evalúas que está sucio, que no complice con que no haya nada en el piso, que no haya fugas, que no haya líquidos, que no haya, bueno, mermas, ya sería del tercer nivel. Aquí lo que estaríamos evaluando es en base a una matriz de riesgo. Entonces, ¿qué tiene que ver más con la probabilidad de ocurrencia? La severidad de la ocurrencia, la capacidad de detección y la capacidad de controlarlo en el caso de que ocurra. Y creo que muchas de las organizaciones todavía no están entrando en 5 S desde una métrica de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de una pérdida en suministros? De merma en la operación. ¿Riesgos en la pérdida en términos ya de la logística o la distribución? ¿O lo que serían las pérdidas en los equipos mismos? Lo que se llaman las 16 pérdidas. Entonces, en ese sentido, creo que estamos hablando de que hay métricos que hoy, espero con este webinar, ustedes estén dándose cuenta que hay muchos más métricos que los que hoy utilizamos para saber si la gente puede o no decir que se merece el 90% de calificación en la auditoría de 5 S. Creo que hay otros elementos hoy cuando ya estamos hablando de tercer nivel de 5 S que ya no van. Y la de riesgo es muy importante, muy, muy importante. Hay riesgo logístico en términos de tiempos de entrega. Hay riesgo de que no entregues a tiempo por el tema de transportes. Hay riesgo de que no tengas el tiempo disponible efectivo. Es decir, cuando vas a calcular la eficiencia de la máquina, usas un componente que se llama tiempo disponible efectivo. Después está la efectividad o la eficiencia de todo el flujo o el yield de toda la cadena. ¿Cómo está? Las 5 S te pueden ayudar a reducir el riesgo de no cumplir con eso. Rendimientos, eficiencias y evidentemente ya cuando te vas a la expansión de proveedores. ¿Cuál es el riesgo de que tú no cumplas porque el proveedor no tiene bien sus 5 S? Otra vez, no de ornato. Las 5 S que tienen que ver con todo lo que estamos platicando ahorita en términos de puntos de control, estabilidad de proceso, reducción de desperdicio, reducción de errores, reducción de pérdidas del proveedor. Entonces, bueno, pues hoy estamos hablando de todos estos grupos o categorías de diferentes tipos de métricos que tienen que impactar para que tú justifiques que las 5 S sí valen en tu organización. Entonces, reto y ahora las recomendaciones. Las recomendaciones para mí serían uno. No hay que olvidar que las 5 S, el objetivo es conciencia de mejor, es decir, que las personas tengan el gusanito de todo se puede mejorar. Pensamiento analítico, capacidad de análisis causa raíz. Disciplina organizacional, respeto por lo establecido. Administración visual, con solo ver puedo tomar decisiones. Y la estandarización y la mejora de procesos para que, así como lo hago una vez, así me sale un millón de veces. Por otro lado, entonces, entender que la razón de ser de las 5 S va más allá que un programa de orden y limpieza. ¿Qué quiero saber? Si está limpio u ordenado. O lo que yo quiero saber a través de métricos es si se cumplen los objetivos de las 5 S. Por otro lado, ¿qué quiero saber? Quiero saber la actividad, los entregables, los resultados o los impactos, que es el pensamiento lógico. Entonces, nuevamente, ustedes nada más quieren saber si cumplen con un programa de orden y limpieza o quieren saber si todos los actores del proceso tienen un pensamiento lógico que va de actividades entregables, de entregables a cumplir objetivos, objetivos que de cumplirse contribuyen con un beneficio. Ese es el pensamiento lógico, un pensamiento lógico de planeación. Y por lo tanto, pues con esto diríamos en el webinar. ¿Y tú qué métricos usas? Yo la verdad te invito, si te late, si te nace, ¿verdad? Si quieres contribuir con el esfuerzo que estamos haciendo de recopilar una serie de indicadores y después clasificarlos en el estudio que estamos haciendo, nos quieras compartir algunos de los indicadores que tú usas para las 5 S. los puedes enviar a comunidad arroba que dicen punto com o nos puedes escribir en los comentarios si estás viendo este video en YouTube. Y pues solo que si es en YouTube, pues necesitamos que también nos escribas a comunidad arroba que dicen punto com porque nos encantaría poder compartir contigo los resultados que hagamos de toda esta recopilación a lo largo del año. Lo vamos a ir actualizando, pero quienes nos ayuden a contribuir con este esfuerzo de juntar muchos indicadores más de los que ya tenemos, pues les vamos a regalar el estudio. Entonces creo que vale la pena que en YouTube al menos nos digas les contribuyo con esto y luego nos escribas a comunidad y nos des tus datos para que podamos hacerte llegar este regalo. Pues yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos hagas un share o nos compartas con tus redes, les digas todo lo que estamos haciendo y que tenemos muchos videos que te van a ayudar a ser mejor. Toca la campanita para que siempre estés enterado de todas las actualizaciones y por supuesto, pues ponnos un thumbs up, se dice. Haznos un like en los videos que hacemos porque eso nos ayuda también muchísimo. Te invito y si estás interesado que tú unas diferentes redes en las que nosotros participamos. Tenemos redes sociales y por lo tanto también tenemos maneras de estar contigo a través de WhatsApp. Entonces escríbenos a comunidad arroba que dicen punto com para que te mandemos un link tree de todos los lugares donde tú puedes tener acceso a los diferentes tipos de información que estamos generando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!